35 minutos 36, han pasado las 9 de la mañana, si estás en la ciudad de La Plata, estás por salir, tené en cuenta que hay alguna probabilidad de alguna lloviznita, eso de la media mañana, dicen cerca del mediodía, así que, por las dudas, algo que no se moje. Sí, vamos con lo que teníamos prometido, porque en la provincia de Entre Ríos, Frigerio, gobernador de la provincia, autorizó la matanza de aves autóctonas en la provincia, particularmente la casa habilitada también para extranjeros y habitantes de la provincia, y para hablar un poco sobre esto, estamos con el profesor e integrante socio fundador de SEIDAS, que es Gabriel Bonomi, para conversar un poco sobre esto. ¿Cómo estás, Gabriel? Ariadna y Franco, te saludan. Ariadna, Franco, muy buenos días, ¿cómo están? Un gusto saludarlos a ustedes y a la audiencia del programa, ¿cómo están? Bien, bien, ¿y vos cómo estás, Gabriel? Muchas gracias. Te queríamos, no, perdón, te llamamos concretamente, bueno, para conversar sobre esto que está sucediendo allá, yo no comentaba que era SEIDAS, pero es un centro de estudio para el estudio de defensa de las aves silvestres, esto viene sucediendo desde este año particularmente, pero ¿viene siendo una política gubernamental la caza indiscriminada de aves? Sí, efectivamente, Ariadna, básicamente la provincia de Entre Ríos, desde 2022 en adelante comenzó a habilitar la matanza de aves autóctonas en la provincia de Entre Ríos durante una temporada de caza, sí, que es una temporada más o menos desde tres meses, sí, desde mayo hasta agosto, algo que en los últimos años ha causado realmente un tremendo y contundente rechazo social, hay muchas instituciones que estamos trabajando en contra de estas irresponsables e infundadas resoluciones, hay que aclarar que esto no solo ocurre en este gobierno de Rogelio Frigerio, sino que ya ocurrió por dos años consecutivos con el gobierno de Gustavo Bordet, sí, que es de un signo político diferente. Y nosotros estamos trabajando, como te digo, desde varias instituciones animalistas y ambientalistas de la provincia, en contra de estas decisiones que realmente son bastante polémicas y sobre todo anacrónicas, teniendo en cuenta la realidad un poco de la provincia y el impacto que estas actividades, el impacto negativo que estas actividades generan en el ambiente. Claro, en ese caso, la mayoría son especies de patos las que están dentro de la habilitación de caza, ¿qué sucedería, bueno vos comentabas las afecciones ambientales que puedes llegar a ver, ¿qué sucedería si estas aves silvestres dejan de existir básicamente o bueno, se pierde su especie? Sí, básicamente son, en esta oportunidad se habilitan ocho especies de aves, ocho especies de patos, y el inambú o mal llamado perdiz, y además la liebre, las especies de aves son todas autóctonas, esto quiere decir que son de nuestra zona, son especies que no son abundantes, que no son plagas, que no son perjudiciales, que no son exóticas, por lo tanto es como bastante extraña la decisión, digamos, sobre todo teniendo en cuenta que ya hay dos años consecutivos en que la justicia no solo anuló las resoluciones precedentes, 2022 y 2023, que habilitaban la caza, sino que además las declaró inconstitucionales y violatorias de tratados internacionales como el Convenio de Diversidad Biológica de Río de Janeiro o como el Acuerdo de Escazú, ¿sí? Los patos son especies migratorias que tienen desde el punto de vista ecológico un gran valor, ya que dispersan en sus vuelos, en sus migraciones y a lo largo de toda su ruta migratoria, semillas de plantas, de plantas acuáticas y además huevos de peces y otros invertebrados acuáticos, ¿no? Y esto implica un valor realmente desde el punto de vista ecológico muy importante, además de, por supuesto, formar parte de la cadena trófica, ¿no? Se alimentan y controlan la vegetación acuática y además forman parte también de la alimentación de depredadores, ¿no? O sea, desde el punto de vista ecológico son muy importantes y desde el punto de vista de la producción no tienen ningún impacto, no son especies dañinas. O sea, venimos de la polémica habilitación de la caza de pumas en Santa Cruz, que el argumento para cazarlos era que era perjudicial para el ganado. Bueno, en este caso los patos no son en absoluto perjudiciales para los cultivos. Gabriel, ¿hubo en algún momento algún tipo de sanción en clave a esta caza indiscriminada? ¿En algún momento en la provincia, digo, no? La provincia lo habilitó en 2022 y 2023 desde distintas instituciones, desde nueve instituciones de la provincia de Entre Ríos, todas ONGs ambientalistas y animalistas presentamos un recurso de amparo ante la justicia y la justicia justamente anuló esas resoluciones y las declaró inconstitucionales, por lo que nos encontramos en una... O sea, estamos sorprendidos porque el gobierno de Rogelio Frigerio haya habilitado nuevamente la caza, ¿no? Pero bueno, entendemos que es por razones exclusivamente económicas, debido a que hay un gran lobby por parte de las entidades que nuclean a los cotos de caza, acá está el verdadero problema, en realidad, de la situación, que son quienes presionan a los gobiernos provinciales para que la caza se habilite, ¿sí? Evidentemente acá hay un negocio millonario que trae a nuestra provincia cazadores extranjeros de Estados Unidos y de Europa principalmente, burdamente, simplemente a matar, a exterminar a nuestras aves autóctonas y sin ningún tipo de control por parte de las autoridades provinciales que no tienen capacidad para fiscalizar o para controlar las actividades de los cotos de caza. Gabriel, antes de estas presentaciones que ustedes realizaron tanto en 2022 como en 2023, ¿había algún tipo de sanción provincial? Si, por ejemplo, se encontraba un grupo de cazadores asesinando aves en esta zona, ¿había algún tipo de sanción provincial o algo estipulado o no? Sí, básicamente la provincia de Entre Ríos, por ley, por la ley 22.421, que es la ley nacional de fauna, se prohíbe la caza de especies autóctonas, pero esta ley le da a las provincias la potestad de elegir un cierto número reducido de especies en una determinada temporada, lo que le llaman temporada de caza, para, bueno, para dar libre o libertad para su matanza, ¿no? Para autorizar su matanza. En general se venían autorizando cuatro o cinco especies, en esta oportunidad se autorizaron más especies y se autorizaron más individuos, lamentablemente, y todas las otras especies están protegidas, básicamente, ¿no? Pero esas cinco o nueve especies hacen que en los cotos de caza, al no haber control, se case absolutamente de todo, porque los guías de los cotos de caza no les dicen a las, tampoco los identifican, ¿no? Pero no les dicen a los cazadores extranjeros, no mates este patito que está entre toda la bandada de 25 patos más, porque justamente esta especie está protegida. Obviamente no se lo dicen y los cazadores matan absolutamente todo, como hemos visto ya en varias, en algunas intervenciones, por ejemplo, de la policía o de, en realidad, de prefectura el año pasado, donde se encontró a los propietarios de un coto de caza guiando a cazadores estadounidenses fuera del coto de caza, esto está prohibido, hay que decirlo, y con una matanza de 86 ejemplares de patos, la mayoría de ellos, todos protegidos, o el 90% de especies protegidas, que no estaban autorizadas para su caza, además de un arsenal impresionante de armas, cartuchos, señuelos, bueno, que fueron básicamente decomisados por prefectura, y otras noticias donde se encontraban montañas de patos a las orillas de los caminos, lo que habla a las claras de la total impunidad con la que los cotos de caza de la provincia de Entre Ríos se manejan, y de la absoluta falta de control por parte del gobierno provincial, ¿no? Claro. Gabriel, yo leía que van a lanzar un petitorio para detener esta resolución, que fue habilitada hace unos meses o semanas a través de una resolución, que es la 997 del gobierno. Desde el 10 de mayo está habilitada la temporada, y sí ya lanzamos un petitorio, un change org, en el que pedimos que se detenga la matanza de aves autóctonas en la provincia de Entre Ríos, autorizada por el gobernador Rogelio Frigerio, y ya tenemos cerca de 5.000 firmas, esto fue hace menos de 5 o 6 días, más o menos, que fue lanzada la campaña, y ya tenemos más de 5.000 firmas en reclamo, en repudio, digamos, a esta actitud del gobernador de la provincia de Entre Ríos. ¿Intentaron reunirse con Rogelio Frigerio, o no hay posibilidad, digo, o con alguien de algún ministerio que regule esta situación? Nosotros, desde 61 organizaciones de todo el país, porque ya te digo, este reclamo es, no solo nacional, incluso es internacional ya, de hecho hay algunas instituciones internacionales que se sumaron al reclamo, enviamos una carta hace unos 25 días aproximadamente, mucho antes de que se habilitara la temporada, al ministro de Desarrollo Económico, del cual depende, o sea, la dirección de fiscalización y recursos naturales, depende del Ministerio de Desarrollo Económico, le enviamos una carta al ministro solicitándole una audiencia, y la carta ni siquiera fue contestada, ni siquiera hubo un acuso de recibo por parte del gobierno de Rogelio Frigerio, lo que habla a las claras de una, o sea, ningún tipo de intención por parte del gobierno de entablar el diálogo con las instituciones ambientalistas y animalistas de la provincia, o sea, no hay ningún tipo de apertura al diálogo ni a la participación, sí, por parte del gobierno de Rogelio Frigerio. Entiendo. Gabriel, obviamente desde ya que la comunicación a disposición desde Trinchera para cualquier momento, pero esperemos que haya una resolución pronto alrededor de esto, te queremos agradecer por estos minutos que nos prestaste. No, muchísimas gracias a ustedes, y simplemente por ahí pedirles, y aprovechando también la enorme audiencia que tienen ustedes, pedirle a la gente que se sume a la firma de la solicitud del pedido en el Change York para que se pare la casa de aves autóctonas en Entre Ríos. Y desde ya, muchas gracias a ustedes por la difusión. Por favor, gracias a vos, Gabriel. Te pedimos si nos podés pasar el link por el mensajito ahí cuando hiciste el contacto con la producción, así podemos colgar el link del petitorio, así también la ahuyentada puede ir para ahí. Cómo no, cómo no, será un gusto, se los enviaremos. Gracias, un fuerte abrazo y los micrófonos para cualquier comunicación. A ustedes. Hasta luego. Bueno, me pasaba Gabriel Bonomi de CEIDAS. CEIDAS es una organización, un centro de estudio para el cuidado de las aves silvestres, que está reclamando para que se deje inhabilitada esta resolución 997 del gobierno de Entre Ríos, que está habilitada desde el 10 de mayo para la caza de aves silvestres, que son alrededor de 10 especies más o menos de aves, que están entre ellas el pato Picasso, pato Barcino, el pato de collar, la liebre, entre muchos otros, habilitados entonces para cotos de caza extranjeros y personas de otras provincias, lo cual obviamente rompe con toda la vida silvestre que existe en la provincia. Hay una importancia que la grafica, porque algunos dirán, sobre todo quienes consumimos carne y demás, no vamos y asesinamos por placer o por gusto. Yo tengo un temita ahí con esa cosa de la caza deportiva y todos esos temas, pero más allá de eso hay una cuestión de gravedad que está bien explicada recién por Gabriel, en relación a la función natural que cumplen las distintas especies para la biodiversidad y para la regeneración de nuestro ambiente, lo cual negarlo, la verdad, que bueno, es parte de un gran problema. Son las 9 de las 10 de la mañana. Vamos y venimos. Rápidamente.